Fuimos convocados a sesión extraordinaria el viernes pasado para realizar el llamado a licitación, sabemos que los llamados a licitación llevan un tiempo entre la publicación, la apertura de sobres, la adjudicación y demás y bueno, el día lunes habíamos estado acompañando al intendente, al ministro de gobierno y a los legisladores en las recorridas por las distintas obras que están realizando en conjunto, muchas de ellas con la provincia de Córdoba y bueno, un tema importante para culminar sabemos que es el del centro cívico estuvimos todos juntos charlando, el ministro Masay manifestó que sería interesante que fines de abril, principio de mayo la obra esté culminada aunque sea un ala porque sabemos que es bastante lo que falta realizar así que enseguida se nos convoca, se realiza el llamado a licitación para determinadas tareas de mano de obra, la mayoría de ellas, no es cierto, de cloacas, desagües pluviales algo que tenga que ver con los sanitarios y demás, el monto del llamado a licitación asciende a 6.900.000 pesos aproximadamente, así que bueno, lo aprobamos sobre tablas al pliego licitatorio y todos los bloques que integramos el Consejo Deliberante acompañamos. Va a ser importante que el edificio esté terminado aquí en el centro cívico. Yo creo que sí, tiene muchos aspectos que marcan la importancia como la de poder concentrar determinadas reparticiones públicas provinciales que están diseminadas en distintos lugares de la ciudad, que eso también significa una erogación para el gobierno y por otro lado yo creo que le va a dar una impronta distinta a toda la zona del barrio sur, no es cierto, a esa zona céntrica entre el sur y el norte, tenemos toda la zona de la Plaza Perón, yo creo que va a ser muy lindo tener y muy interesante tener el centro cívico terminado, así que esperemos que las cosas sigan pautándose en el tiempo como está previsto. Ayer hablando con la Conseja del Castro nos decía que la intención del Internet es que se termine todo, pero los fondos van a llegar a esta parte solamente para habilitar un ala. ¿Estarían de acuerdo con acompañar a ver si hay algún otro proyecto, idea, fondo para continuar la obra más allá de lo que se votó el otro día? Sí, sí, por supuesto, nosotros en ese sentido hemos acompañado siempre, de hecho en la conferencia de prensa que se realizó el día lunes, el intendente recibió 3 millones de pesos de fondo más 2 millones y pico que ya tenían acá depositados que fueron enviados en años anteriores, estamos en un monto considerable como para afrontar esta parte y bueno, yo creo que tanto la intención del gobierno provincial como la del gobierno municipal, que están en muy buena sintonía, es avanzar en ese sentido, así que de nuestra parte van a tener nuestro acompañamiento.